Hay ahora partidos nacionalistas con representación en el Parlamento Europeo que quieren seguir construyendo muros, que quieren seguir dividiendo a la gente por su lengua, por su ideología, por el color de su piel o simplemente por entelequias y quimeras imaginarias en una historia que nunca sucedió. Un muro que no podemos permitir que se construya, que se redifinan fronteras, que se redifinan de nuevo diferencias entre europeos, pero sobre todo que tenemos que derrotar con nuestros principios, con nuestro Estado de Derecho y sin ningún tipo de titubeos. Cualquier problema de nacionalismo en un Estado miembro o en una región europea es un problema de toda Europa y por eso nosotros desde España agradecemos al Partido Popular Europeo la firmeza inequívoca contra el independentismo xenófobo que en Cataluña una minoría totalitaria pretende imponer y además haciéndose eco en las instituciones comunitarias.